¡Está chillando! ¡Está chillando! ¡Ja, ja! ¡Es un maldita cabrón! ¡Es un maldita! ¡Con paletas! ¡Capa! Para que vean que no nos deja ir en mitad para que estamos cerrando Estamos en la vuelta del mate para que vean que sientan la creación de los autores Ella no está aquí ¿Eh? Ella no está aquí ¿Quién? ¿Quién? ¡El bicho! Es para que espana vean ¡Es un maldita cabrón! Para que espana vean que no aprendan ¡Ahhh! 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 ¡No, hombre! ¡No, hombre! ¡Así, hermanos! ¡Camilo! ¡Hey! No te escuchas Este carro es muy alto Esto así es jodido Ah si Jamás eso son gauges Si hablaste que no estamos en todo Mira hace road pension Esto no lo vamos a ver mucho Vamos a ver No estamos grabando Grabando porque no tengo No tengo el like No puedo Mira Marín Y ahí se cambia Bueno si me lo regalas Me cambio Mi mamá no soy madero Porque soy pelado No sé bregar con el motor Cabrón Pero hace 20 tiros allí Hijo de bicho No Ay 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 Que graben esto Que esto nos pasa todos días Yatre Que no me vean Que no me vean Ya me voy a pasar por el torrillo de él Para que no vean montar un rotor Yatre Se van a cojonar Pero hablando claro Este es el carro favorito del pana mío No sé ¿De qué pana? El pana Rolly Oh de Rolly Y cuando yo lo conocí en la High School El primer carro de él Era un Mazda Primera generación ¿Qué es básico? Rolly delantero Y después Como a los 26 años Nos compramos uno de estos Y lo vendí Porque no sabía abrir el motor Y me cobramos muy caro Para arreglarlo Porque me metí a los Honda ¿Esto no lo van a ver todos los días? Esto no se ve todos los días ¡OBRIGADO! Ya saben Me lo digo A ver cuando No van a ver esto mucho No van a ver esto mucho Me lo está causando Me lo está causando Es algo que yo nunca pensé Mostrar a las malas No lo consumiste Nunca 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 Madre mía Y aquí es rojo Que estamos oídos ¡OBRIGADO! 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 � como su detalla con el diferencial de verdad no puedo decir como que esta masero vamos porque va a estar como nuevo en este sitio masero mira donde tengo a melodio mira 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 el melodio de masero esto no lo vamos a ver todos los dias aprovechen vamos a ver el corillo que opinion tiene mira joven esta mas para allá no hay ni su bici ese despues no, no se freden mira que tengo al palo de masero el palo de masero el palo de masero ay que me atreve no hay ni su bici no hay ni su bici que se joda hay que gozárselo que piden los cabrones que se jodan los demás que no me controcan No olvides mi pareja Vamos, vamos a medir Yo soy un pro Yo soy un pro grado como Tupanarol Yo soy el pro El baker Pero que se jodan Ya ustedes saben, tienen otra opción Aparte de un Honda Si el pana quiere ser más debo Pues ya, es verdad Hacemos un vacilón Exacto, yo soy un pelazo Yo sé que todos los panes Te van a ayudar con el cel y el cachor Te van a ayudar con un maldad Bueno, pues yo le he estado diciendo Pero honestamente Si él se presta, nos prestamos también para joder Pues que se jodan los demás Donde esté el cachor, está melodío Ahí está, puñeta Ya tú sabes Esto es un video no visto Me lo dio con paletas Y que se jode los demás un Mazda ¡Vergüenza ajena! Mira eso Voy a montar un rotor Aquí ando en el carrito de paletas Enseñándome que sirve Mira, que sabe guiar Por lo menos sabe dar reversa Mira esto Tú vas a montar melodía a un rotor Para que sepa lo que es power ¿Quién? ¿Dónde? ¿Dónde está melodía? Hay que evolucionar ¡Ya! ¡Se te cayó la llave, mi cabrón! ¿Qué es eso? Mira, mira Mira, ahora los de la basura Sí Ahí es donde tienes que montar el Mazda este No En el trailer ese de basura No, porque es que ella ya está corriendo ahora No parte los pies Mira, ¿tú vas a pasar por ahí o no? Claro Esto es tan chiquita ¡Hombre, mamá, se me enchofea! ¡Ey, pero tú estás equivocada! ¿Tú estás equivocada? 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 ¡Adiós! ¡Eh! ¡Es un Mazda! ¡Sácame de aquí! ¡Sácame! ¡Sácame! ¡Pasa que el Chapulín no me vea! ¡Que el Chapulín no me vea! ¡Que esto es vergüenza ajena! ¡No! ¡No pasa, cabrón! ¡Porque estás tan dentro! ¡Que el Chapulín me vea! ¡Yo no me quiero oficial! ¡Era, era, era el pana! ¡No! ¡No! ¡No le digas nada! ¡Ciervito! ¡Que busca de Dios! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué hija que está acá abajo! ¡Mira, viste el Chapulín! ¡Esa no lo tienes que mostrar! ¿Qué pasa por ahí? Mira, así tienes que poner el tuyo con un Perish ¡No, no pasa! ¡No pasa! ¡No pasa! ¡No pasa! ¡No pasa! ¡Esta es la respuesta de los Mazda! ¡Cuando no tienen aire después! ¡Tenía que morirte cada vez! ¡Y después por nada porque no tienen Vitex! ¡Porque por lo menos si no hay aire en Vitex! ¡No! ¡No tiene ni ese! ¡Pero el Turbo reemplaza el Vitex! Pero yo tengo los dos, yo tengo turbos y viste ¿Tú crees que tú estés ready para mí? El tuyo es un bebé, exacto Por eso no me pones tantas excusas que no estás ready Viste, aquí esto es una plástica Z Ya, tremendo tus testados Todavía Boris no lo ha arreglado Este es como el otro No, porque el otro Boris lo arregló Lo hace un poco más agresivo ¿Qué agresivo estaba eso? Ya, hombre Hermandita de pared esta No digas nada ¡Anda no mata! ¡No me miren! No, no, no puedo decir eso, anda en este carro ¡Veamos el de Johnny Nitro! ¡Veamos el de Johnny Nitro! ¡Veamos donde andan! ¡Es un Mazda! ¡Ya le gustan! ¡Veamos! ¡Felicidades! ¿Cuándo es tu cumpleaños? En noviembre 18 Ah, te faltas tus peones Te faltas un poquito, pero por lo menos ya le di las dos vueltas de felicitación a Melodio Oh, gracias, mi cara Sentí un manda ¿Lo viste? Montamos un manda a Melodio Ay, qué envidioso Oh, no, 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 no Es igualmente orgánica En el carro de la paleta Para que sepan Ah, olvindate, este cabrón ¿Qué te pasa? Es usted El mío es más fuerte Bueno, pues, Migo, ¿qué tú quieres que haga? malcriado bueno paleta de gracia por lo menos que cumplan muchos mayas de montarte en un rotor pero tenía que ir a probar allá se joda espero que le haya cambiado la mente a los que no creen en los martes y es el gusto al que le gustan los hondas que le gusten los martes y el bolsillo vacío de los demás y y y y y ¡Suscríbete! 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 ¡Hasta el perro! ¡Suscríbete! ¡Te vamos a odiar! ¡Miren estos cabrones! ¡Suscríbete! 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 ¡Se le cayó la neverita! ¡Suscríbete! Una vez en mi vida cuando está mi familia aquí y el corillo. Tengo la tóxica. Tengo la nani. Tengo la tóxica. Decido fallar segunda y tercera. Pero... Ustedes saben... que no me voy a quitar. Que no importa. Hasta que llegue a los 65 años del seguro social me lo digo va a estar aquí pa siempre. Porque... Y que se jodan los demás.